¡Suscríbete al canal! 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 Oh, I'm crying like a little bitch. I cry like a little bitch. I gotta tell my mama. Please, leave me alone. Bitches, niggas. Shut the fuck up. Chingas a tu puta. Cállate, el puto cico, pendejo. Eres una puta estupidez, güey. Chingas a tu madre, güey. Chingas a tu madre, güey. Te va a mutear a la verga por pendejo, güey. Me pude haber escapado. Puto vato estúpido, pendejo de mierda, güey. Al chile, güey. Eres un pendejo. Y págame mis 30 dólares a la verga por pendejo, aparte, güey. Nada más quedan, nada más quedo yo, güey. Llego ya y hay vergasos. Sin comentarios, querido Bacapón. Sin comentarios. Pero bueno. Ahí hay otro paquete. Ahí arriba, Rego, hacia el 3.45. Me vale verga. Y hay un zombie atrás de este árbol. Bueno, nos vamos a dejar a las 3. Una, dos, tres. ¡Rego! ¡Eres un estúpido, güey! Güey, te atravesaste, güey. ¿Tres para curarte, güey? Sí, sí, traigo, sí, traigo, traigo. Eres un pendejo, güey. ¿Dónde me están diciendo? Güey, no seas mamón. ¿Dónde está ahí? Bien, el vato. No seas mamón, güey. Un escopetazo así de cerca, neta. Eso es una vil mamada, güey. El vato es de... Nada más eso sí, güey. Dame otro escopetazo. Me vale verga, güey. Dígame si no... El vato está así, güey. Así, güey. Un escopetazo. Close range. No le pasa ni verga, güey. Pero en la cabeza... Nada más, es que tiene que verlo esperando que el lechero llegue a nivel 50. Aguántame, te voy a... No hay algo. ¿No voy a besar un fondo? Qué un bolias. Lo escuché hasta acá. Soy en la otra habitación, lo escuché. Chicos, entren, entren. Para completar la... El... 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 Hay personajes en King Dallas Tambien salen 4 Es que no lo sé ¿Dónde estoy tú? 1v1, tú y yo No tengo vida, güey Y yo tampoco, estamos igual A ver, aguantanme Por detrás, atrás, atrás de ti ¿Dónde estoy yo? Cambió a pistolita el vato Verga ¿Qué? Vale, vale Se nos va Era la escopita car Desde en casa de la verga me tumbó, güey Desde 20 metros Ah, el pinche tú Ya te vas a las casetas rojas Perro, ya te vi ¡A la verga, compadre! ¡No te pasen, compadre! Ves, vámonos No seas... No, güey, vienen 100.000 zombies, güey No vengas, güey No vengas, güey ¡A la verga, compadre! Tenemos que agarrarnos de la mano Y... No te... ¡Ey! No, güey, corre, compadre Vienen un vergo, güey ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, güey, mira Güey, ahorita venían todos juntos Venían todos juntos Vámonos, vámonos, vámonos Para el agua, para el agua Vámonos a realizar Para el agua, güey Mierga, Sergeni ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No mames, güey! ¿De dónde? ¡A la verga! No, güey Te he fallado, duende Te he fallado Güey, estaba todo libre, güey Estaban esperando a alguien Que fuera por el carro, güey Y sí, típico campo Pinches, güey De la nada salieron, güey Están en el campo Atrás Atrás del auto Atrás del auto Por los arbolitos, güey ¡No, güey! ¡Gracias!